Y es agradecimiento al señor gobernador, y como en otros años, hoy estamos aquí en este Parque Nacional Malinche para iniciar nuestros trabajos de empleo temporal. Quiero decirle, señor gobernador, don Mariano González Salud, que estas mil mujeres que siempre lo apoyamos y no tenemos con qué pagarle estos cuatro años de empleo temporal que nos ayudó mucho. Le agradecemos infinitamente su respaldo que ha tenido con nosotras.